¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo Red 43 Sport. Hoy para repasar lo que fue una nueva edición del Tetra, organizado por el Club Andino y homenajeando a Douglas Verbum. Gracias por ver el video. La palabra de los protagonistas pasaron por los micrófonos de Red 43 Sport. Lali González, el ganador en la elite. Y el segundo, Facundo Quiroga, de la ciudad de San Martín de los Santos. Me tomé, creo que me hizo mal un gel y un retoré que me tomé antes de salir a correr. No me podía acomodar y bueno, me alcanzó Facu y bueno, traté de hacer todo lo mejor posible para que no me saque tanto. Y bueno, después pude alcanzarlo y bueno, y definir arriba, ¿no? Una carrera muy linda. Facu siempre va mejorando mucho y bueno, ya hay que tenerlo en cuenta en todos los Tetra. Me pude recuperar después en la punta de las lagunas. Me fui recuperando a poco y bueno, pude alcanzar a Facu y bueno, y bueno, definir acá con lo último, ¿no? Aquí en la dedicatoria. Bueno, a toda mi familia que está acá, presidenta, mis nenas, y a toda la gente que esto es una fiesta, ¿no? Ya muy contento y bueno, acompañó el día, ¿no? Sí, Lali ya lo conocía y ya sabemos lo que corre. Así que estuvo buenísimo haber terminado así los dos, en un buen pique. Y bueno, la verdad que muchas gracias y feliz por haber terminado. Y yo, mi idea era en el remo poder remontar y hacer una diferencia. Y en primer momento lo pude hacer y en la segunda boya se me rompió el timón y ya se me complicó toda la otra vuelta, vuelta y media casi. Así que después cuando lo empecé a ver que lo veía, que lo veía, empecé a apurar y lo pude alcanzar. Y bueno, después cosas de carrera, de cansancio y por ahí mal hidratado, cosas así que igualmente él corre muy fuerte, así que era lógico que me alcance o que terminemos ahí. En Damas, la ganadora fue Virginia Pite, de la ciudad de Chuelechuel. Y la segunda, Alejandra de Bernardo. Sí, obvio. La idea es esa, ¿no? Participar y estar presente. Y bueno, un homenaje a Duy, que creo esto que está hermiendo. La verdad que feliz por haber participado tantas veces. La verdad que es dura, es mucho calor, así que el kayak con la remera de neopren fue insoportable, pero no, estuvo re linda, re linda carrera. No, normalmente la bici no me cuesta tanto, pero esta vez la sufrí muchísimo. Me da un poco de miedo las bajadas y bueno, fue mucha bajada, así que nada, pero estuvo re lindo, duro. Tanto que en equipos, la victoria para los hombres fue para el equipo del gimnasio Nehuen y en las damas, el equipo del club Esdalo. Sí, no, contento, la verdad que los chicos hicieron una gran carrera. Me entregaron con una muy buena diferencia. La Lili remontó un montón la parte bici, habíamos quedado segundo, así que bueno, después de Maradeo creo que fue la distancia que terminó sacando y yo pude después mantener al final, así que bueno, genial. Así que contento por los compañeros, ¿no? Así que la verdad yo solo tuve que dar la vuelta y terminar de llegar bien, ¿no? De la mejor forma, sin cometer ningún error, así que feliz de haber logrado este primer puesto, ¿no? Había arrancado primero y tuve problemas al ponerme los esquíes, me apuré, me apuré y bueno, eso hizo que me sacaran algunos minutos que no pude recuperar, así que bueno, pero confiado de que si me mantenía ahí los chicos se iban a recuperar porque tenía un excelente equipo. La bici entregó a Lali unos 15 segundos atrás, tuve que hacer el esfuerzo a alcanzar la Apache que me sorprendió porque es un remero fuerte, lo alcancé, me mantuve atrás de él un ratito, cuando vi que él no podía avanzar me escapé y bueno, la diferencia que le logré entregar a Treka para que salga a correr. La parte, sí, la bajada es cuidar la bicicleta, a veces uno por querer alcanzar al otro, ya que íbamos segundo, largar la bicicleta a fondo y puede perder la carrera, entonces fue tratar de cuidar la bici y sabía que en la parte de la laguna podés pedalear bien y estaba el piso firme, así que ahí tenía que poner todo el esfuerzo y cuando paso por Parque Cerrado me dice que estaba dos minutos y después entregué a 30 segundos, así que creo que me sentí bien y bueno, y mis compañeros después ya, Trecamán, ya nos sorprendió Seba que entregó antes y Trecamán tenía que terminarla nomás, así que contento por el equipo, porque Nehue nos convocó, nos pidió que corramos y entonces creo que los representamos bien. La verdad que fue un día hermoso, nos tocó un día genial, así que bueno, contentas porque ganamos en la General Damas y creo que ganamos tercera en lo que es equipos generales, así que bueno, contenta con el gran equipo que me tocó, así que bueno, contenta de correr con cada uno de ellas, porque bueno, esto es el Tetra y bueno, eso es compartir con gente que uno conoce, y la verdad que muy contenta, llevo por participar con ellas. Siempre trato de hacer con Karina, con Liberata y bueno, y ahora estoy sumada a Aurelia, que bueno, tratando de siempre estar en la punta y bueno, disfrutar la carrera. Sí, muy contenta para correr con las chicas y fue una buena experiencia porque nunca había corrido con un equipo así, y la verdad que nos da ganas de más, de más, de mandarse a fondo, así que muy bien, muy contenta. De una, sí, ya corrí un par de veces con Nati y bueno, son unas titanas, así que no podía ser de otra manera. Nada, contenta del Tetra, está buenísimo, el día acompaña y nada, buena onda a todos, felicitaciones a los corredores. Una nueva edición del Tetra-Atlón de la ciudad de Esquel, organizado por el Club Andino, pasó por Red 43 Sport. Las mejores imágenes las viste acá, como nadie te las mostró. Nos vemos la próxima.